Y como duele mirar que se aleja tu amor Cuando parecías tan feliz Como duele pensar que mal gasto mi fe Y este amor dejó de respirar Dime como te saco de mi mente Y te saco Y te juro que nunca en mi vida Hablaré de tu historia aunque duela Y te juro que nunca en mi bendita vida Hablaré de tu historia Vente de mi vida Pero llévame contigo vida mía No permitas que me maten las heridas Que me va a dejar tu adiós Párquate si quieres Y con pena mi amor de otras mujeres Y aunque sé que son muy buenas y me quieres Nunca te voy a olvidar No pretendas que me maten en mi vida Que me muero no pretendas que me dejé de tu vida No imaginas todo lo que he dejado Por la culpa de este amor Por la culpa de este amor Que este de mi vida Pero llévame contigo vida mía No permitas que me maten las heridas Que me va a dejar tu adiós Párquate si quieres Y condename el amor de otras mujeres Y aunque sé que son muy buenas y me quieres Nunca te voy a olvidar Para mi compadre En Edwinburgo Y mi compadre Johanna Johanna Donde hay amor Estadio Estadio Arriba ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Fállamelo! Oye Isaías Cartagena, Santa Marta Oye Isaías Te equivocas si crees que me voy a morir O que voy a perder la razón Si te vas pues te vas, yo no voy a llorar Y se va a dejar bien el dolor Aunque hoy es muy grande y se sale de mis manos Y de pronto una lágrima llena Porque es la primera vez que te amo Cuando fuera un amor y atrapado te teo Se nos va de las manos Vete de mi vida Pero llévame contigo vida mía No permitas que me maten las heridas Que me va a dejar tu adiós Márchate si quieres Y condename el amor de otras mujeres Y aunque sé que son muy buenas y me quieres Nunca te voy a olvidar No pretensas que me maten las heridas Que me va a dejar tu adiós Márchate si quieres Y condename el amor de otras mujeres Y aunque sé que son muy buenas y me quieres Nunca te voy a olvidar Márchate si quieres Márchate si quieres Muchas gracias, fuerte aplauso para ustedes esta noche